Así de rápido estamos de vuelta en Knewsbandamax y nos engalanamos con una agrupación que tiene más de 30 años de trayectoria y hoy nos vienen a presentar su música y todo lo bonito que están haciendo, ellos son... ¡Internacional Carro Show! Los buenos, los chidos, los originales, porque... ¡Ah, cómo han salido Carro Show por todos lados! Se ha dado esa situación también con nosotros, mi querido Mapache, y pues sí estamos batallando un poquito con eso, pero ahí la llevamos, o sea, agarras unos, te salen otros, agarras esos, te salen otros, pero parece que ahí va a solventarse ya. El problema es que la gente se va con la finta y llegan al evento y... ¡Ah, no, son los chidos! ¡Sí, ya se paga su lana! ¡Sí, ya se paga una cerolota de carros! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Oigan, chicos! ¡Carro de lotes! ¡Qué bendición poderlos tener aquí en Knews con tantos años de experiencia musical, pero ¿cómo le hacen? ¿Cuál es la fórmula? ¿El secreto para estar más de 30 años y gentes en el gusto del público? Bueno, aquí hay una situación de que, pues sí, son más de 30 años, aquí es no bajar los brazos, seguir insistiendo, buscando metas, proponerte metas, y lo más importante, renovando el grupo, innovando tanto en imagen como musicalmente. Claro. Entonces, este, te puedes ver que hay chavos que están... Justo ahora que los veo en la imagen, me encanta que traen, sí, el trajecito, muy formalitos, pero, pues, la t-shirt y, aparte, los tenis, los hacen ver como más... Esa combinación... Esa combinación... Yo creo que es la combinación ideal para la cumbia, ¿no? Bueno, nos encanta a nosotros que el público nos vea bien vestidos, elegantes, pero también con tenis, porque ya, de repente, uno se cansa de estar bailando tanto, ¿no? Y, aparte, ya, ya, ahorita todo se permite, todo es válido, hombre. Sí. Oigan, háblenos acerca de Tu Veneno, su nuevo sencillo. Pues, mira, nuestra nueva producción, Tu Veneno, este, recientemente, en este 2023, tuvimos oportunidad de ir al viejo continente, a Europa. Estuvimos en Italia, en España, en Londres, en Francia, y el video lo hicimos en Bergamo, Italia, y en parte de Milano, en Bergamo, Italia. Entonces, la verdad es que, la verdad es que el tema es muy bonito, tiene, sigue teniendo todo el sello mapachito de Carrasho, este, obviamente, innovar y sin perder el estilo. Oigan, sé que ustedes han grabado muchísimos videos musicales, pero el grabar en otro continente, ¿cómo es la experiencia? Pues, muy bonita, porque, aparte de todo, aparte de conocer las locaciones donde grabas, que son muy bonitas, pues, son experiencias que se queda grabada ya para uno, y, pues, las platicas, las viviste, y es bien padre, o sea, poder mostrar la música de carro a través de otros continentes ya, no, países, aparte de países, pues, se siente bien bonito allá. Yo creo que, este, es un logro, es un logro que hemos tenido una gira muy bonita allá en Europa, y, pues, la gente nos ha recibido también muy bien, y, pues, se siente uno como favor real, ¿no? O sea, porque lo platicas y es un orgullo. ¡Qué emoción! Oigan, ¿cuál es la canción emblemática de, bueno, sabemos que tienen muchísimas, pero cuál es esta rola que si por X o Y se los olvida cantar en un concierto, la gente no se las perdona? Eh, pues, mira, son varias, normalmente es, este, Veneno, el humo del cigarrillo pagarás, este, Amor añejo, que, bueno, no son de las, de los íconos, Amor de unas horas son íconos de Internacional Carro Show, que, que, bueno, de verdad, la gente, si no tocamos esos temas, a veces nos hacen repetir los dos, tres veces en un evento. ¡Aviéntese veinte veces, Amor añejo! Sí, miren, de que sí nos pasó una ocasión que... Lo dirás en broma, ¿eh? Pero pida, ay! Nos pasó una ocasión que decían, no, Amor añejo, y, ¿cuál quieren escuchar? Otra vez Amor añejo y Amor añejo, toda la noche Amor añejo. Y el cliente lo que pida, va. Así es. Y fíjate, mamachito, es muy bonito ver a la gente joven como ustedes, que disfruten de la música de carro, a los conciertos de nosotros, a los eventos que vamos, eventos sociales, donde nos ponemos a trabajar, a tocar. Nos da mucho gusto ver gente joven que han crecido también con la música de carro, porque los culpables son los familiares, ¿no? Los papás, los tíos, la mamá, los abuelitos, todos. Es muy bonito, entonces es un privilegio para nosotros tener todo tipo de público y toda la gente que nos diga, oiga, siguen tocando muy bonito, siguen estando las cosas como en el disco, dice. Y, caray. Eso es muy agradable a ustedes, la verdad es que aquí en Knews, nosotros los queremos muchísimo. Nos queremos. Les agradecemos que hayan estado aquí en Knews Banda Max. ¿Y a dónde nos vamos, mapachito? Vamos a los convidados, señores y señores. Aquí está un video que les va a encantar, es Marquemep, se llama Lealtad. Continuamos en Knews Banda Max. Gracias, chicos.